Mascotas exóticas, en que me dio antes de adquirir una mascota. Tener como mascota un perro o un gato es una gran responsabilidad, pero esta es mucho mayor cuando se trata de especies exóticas que no están acostumbradas a vivir en nuestro país. Es por esto que es necesario conocer los distintos cuidados que podría necesitar nuestro nuevo integrante familiar. El veterinario Carlos Andrés aseguró que lo más importante antes de comprar una de estas mascotas es asesorarse previamente para conocer qué tamaño van a tener de adulto, el mayor problema es que te venden. Por ejemplo, una iguana pequeña pero nadie te avisa que esta puede llegar a medir 2 metros. Pasar lo mismo con las tortugas de orejas rojas, no te dicen que alcanzan hasta 40 centímetros. Cuando estas mascotas empiezan a ser muy grandes la gente las termina regalando o liberando en distintos lugares, dañando nuestro ecosistema, agregó. Además, Andrés explicó que es fundamental educarse sobre las necesidades de estas mascotas. Ya que al no pertenecer a nuestro país, requieren cuidados especiales. Es por esto que recomendó conocer las condiciones en las tiene que vivir el animal. Ver el tamaño que tendrá de adulto para saber qué tanto espacio requerirá, el tipo de alimento que come e informarse de las características de la mascota. Especialmente en cuanto a su agresividad, porque muchas tienen garras o dientes de gran tamaño y sin querer podrían herirte. El doctor dijo que dentro de las especies exóticas, las más populares son los roedores como hámsters. Conejos y erizos, principalmente porque son mascotas fáciles de tener, no necesitan mucho espacio e implementación. Ensucian poco y son sencillas de alimentar.